Les quiero dar la bienvenida a nuestro canal de Estilocracia, donde aprenderemos que el estilo no es algo con lo que se nace, se aprende con el tiempo y en el camino. Yo soy Ricardo Domínguez y quiero hablarles un poco acerca del amor. El amor es el amor y el amor siempre ha existido y siempre existirá. Y siempre estaremos hombres y mujeres buscando con quien tener un romance o a quien amar permanentemente. Y esto hasta en el cine se puede lograr. Si me lo permiten, les puedo decir cómo puede lograrse un buen romance en el cine. Saber llevar bien el acercamiento a una chica que nos interesa y conocerla mejor es todo un arte. Y requiere de una serie de secuencias, pautas, lugares y conversaciones adecuadas que nos lo posibiliten. Lograr nuestro objetivo de conquistar y seducir de manera adecuada. Es un arte saber tener una buena cita, pues todo empieza por cómo saber invitar a la persona, elegir el lugar, elegir la plática, etc. Claro que esto siempre se dificulta, ya sea por ciertos nervios o por el simple hecho de no saber qué hacer. Pero recuerda, ante todo, la mejor arma de seducción es la seguridad. Flirtear es una manera de convivir o tratar a una persona pero intentando ser galante. Y uno de los mejores lugares para acercarse hacia una mujer, pues es el cine. En primera, porque los dos compartirán una misma experiencia. Eso quiere decir que ya no debes preocuparte por el tema de conversación, pues los dos verán la misma película y por lo tanto podrán hablar de ello antes y después de verla. Además, el cine es un lugar que permite cierta privacidad. Se puede compartir risas, comida y opiniones. Una de las reglas principales será, por supuesto, elegir la película correcta. Busca alguna película que les sea interesante a los dos. La temática es más importante de lo que piensas. Evita las películas de terror o las demasiado complejas como las de cine experimental. La mejor opción es ver una comedia, pues la risa es bastante estimulante. Además, elige un horario razonable. La mejor opción es la tarde. De esa manera se verán cuando aún hay luz de día y saldrán de noche, consiguiendo un buen contraste. Pero además, al no ser tan tarde, podrás invitarla a caminar o a tomar un café para platicar acerca de la película. ¿Cómo vestirse por una cita en el cine? Es solo una película. No es necesario vestirse de manera formal. Esta es otra ventaja. Debes vestirse como normalmente lo harías, de una manera casual. Sin embargo, esto no excluye que pienses en un buen outfit. Busca algo versátil, pues si tienes suerte, puede que después de la película vayan por una copa o un café. Así que lleva un suéter o una chaqueta que te hará lucir bien y te dará mayor seguridad. Sé un caballero. No te olvides de preguntarle qué es lo que ella desea. Si quiere una bebida o unas palomitas de maíz. De lo contrario, ella podría pensar que eres un tacaño. Pero ante todo, muéstrate cálido con ella y de manera sutil, muestra que estás para complacerle. Esto es un rasgo psicológicamente encantador. No seas intrusivo. No tienes motivos para acelerar las cosas. Olvida esas cosas de intentar tocarlas de manera apresurada. Se valora más a un hombre respetuoso que a un hombre atrevido. Comparte. Si buscas una situación mucho más cercana e íntima, la mejor opción es compartir. Para ello, pide palomitas para los dos. No compren cosas separadas, solamente las bebidas, pero compra dulces y compártele. La interacción con la comida es una de las formas más rápidas de generar vínculos amistosos y afectivos. Y esperamos que estos consejos te sean de gran ayuda. Esto es todo lo que tenemos que decirles a ustedes acerca de cómo ligar en el cine. Y les agradezco muchísimo su atención. Les recuerdo darle like a mi video, suscribirse al canal, tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Y el renglón de Únete, púlselo, para que se una a nuestra comunidad. Muchísimas gracias. 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 Y... Gracias. 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 Gracias.